¡Salsa! 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 pero no es amor mi mente con ti me pierde de mi calentro manteniendo ser un millón en su lugar se pide en el mundo hay con toda mi nación teniendo al deseo pero no es amor ya recuerdo yo el momento de cuando lo he presentado porque me pierdo cantante estoy vivo en el deseo me trae el melón de muy rato y con la muerte recuerdo que hay solo la proponación que no lo deseo pero no es amor pero no es amor 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 que una historia no es amor no es amor no es amor no es amor Música 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 Música